De la patada de fe Es una identidad propia La identidad del mexicano es un tipo alegre Es un tipo que disfruta del fútbol Que se puede tomar una cerveza en la tribuna Sin hacer problemas En Argentina no se puede hacer eso Porque el argentino es una conducta más violenta Más fuerte Pero no se porque últimamente En los últimos años se ha estado adquiriendo ese hábito Y que es un mal hábito Y que si no se frena Seguramente en algún momento va a terminar por dañar al fútbol Y va a ser un problema grande Hoy por hoy creo que es manejable Pero más adelante no se sabe El tema de que cuando pasó la piedra Cuando explotaron los vidrios El tema de que si algún compañero estaba herido Yo sentí que me pegó Pero no dije nada Sentí que me había pegado en la boca Pero bueno miré a los compañeros Estaba Lucas allá lleno de vidrios Algunos compañeros estaban tirados Y estábamos viendo a ver quién estaba herido Y bueno por suerte no pasó nada Más que lo mío Y yo ni bien me di cuenta que era yo el único Me fui al baño a ver cómo tenía la boca Y si estaba un poco sangrando Me tuvieron que dar tres puntadas Y bueno por suerte no pasó a mayores Podía haber sido peor Una pedrada en la cabeza En algún lugar mucho más difícil de tolerar el golpe Hubiese sido complicado Entonces por suerte Ya quedó en el olvido Y bueno al fin y al cabo nos vamos contentos con el resultado Y con seis puntos Que bueno Un poquito de humor no le viene mal a esto ¡Like por suerte attitude! ¡G pow! Gracias por ver el video.